El Obispo de Ibarra desde esta semana se encuentra de nuevo en tierras asiáticas, concretamente Bangladesh, para constituir la misión Adyentes en la diócesis de Silet. Donde dejaré establecidas las condiciones pastorales, logísticas y también las condiciones económicas para que al finalizar el año pastoral sea posible enviar los primeros 13 sacerdotes. Desde el segundo campo de misión Adyentes, indica Mons. Walter Machi. Que establecerán en la diócesis de Silet nuestra segunda misión diosesana, después de la que ya se está desarrollando en la diócesis de Matanza en la isla de Cuba. El anhelo del pastor es la constitución de la dimensión misionera en todas las parroquias de la diócesis de Ibarra. Estoy profundamente convencido que el Evangelio coloque la misión Adyentes en el corazón, en el centro de toda comunidad cristiana. El otro de los cometidos es la conformación del grupo permanente de animación misionera. Grupo de animación de la misión Adyentes, que anime con la oración, que anime con la iniciativa, con la promoción de las vocaciones misioneras y también en la consecución de los recursos que se necesitan para tamaña obra que nos ve nosotros pequeña diócesis ya abiertas de un lado al otro del mundo. Finalmente indicó que esta nueva apertura debe ser motivo de gratitud por este don dado de parte del Señor. Y por ser misioneros sintamos en esta una predilección del Señor que nos hace participar tan de cerca de su obra redentora para todos los hombres. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal Germánico Huamán. Gracias por ver el video.